Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura para mi canal Hoy os traigo la caja de Hoopa y X, Legendary Collection Es una caja tan épica que no me cabe en el plano Vamos a ver lo que nos incluye Tenemos a Hoopa y X, carta promocional Cinco cartas Full Art promocionales de Pokémon legendarios Y cinco sobres Vamos a ver la parte de atrás Aquí la tenéis, si queréis leerlo podéis parar el vídeo Aquí nos pone lo que nos incluye La carta de Hoopa y X Cinco cartas Full Art Un pin de Hoopa Cinco Boosters Y el código para vosotros Así que vamos a abrirlo Ya tenemos todo fuera de la caja Vamos a ver primero las cartas promocionales Tenemos a Hoopa y X Dialga Si queréis ver alguna de las cartas os recomiendo parar el vídeo Reshiram Latios White Kyurem Y por último Arceus Esta es la carta que quería por encima de todas Y me encanta tenerla ya en la colección Muy bien Aquí tenéis vuestro código Si lo queréis dejad un comentario Diciendo cualquier cosa Como quiero el código Dame ese código O lo que sea Y darle like al vídeo El domingo que viene Cuando abramos la otra caja legendaria Anunciará el ganador Vamos a pasar ya A los sobres Pero antes Voy a enfundar estas cartas Que no quiero que les entre polvo ni nada parecido Y ya A los sobres Y ya Y ya está. 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 Tenemos un Balto y Half Heart. El sobre empieza bien. Cotoni, Quagsire, me encanta el dibujo este Golurk, Ralts, Sligu, vínculo espiritual de Amparos Vínculo espiritual de Tiranitar, Malamar, Reverse Hollow y Gardevoir Hollow Muy bien, estas dos me encantan así que no me quejo Vamos allá, nos quedan dos Duelos primigenios La primera es un Hipopotas Slugma, Nidoran Hembra, Trapich, Sphil, Vivarel, Groudon Spirit Link, Masquerain Como Reverse Hollow, un Drillbur y Vidril No estamos teniendo mucha suerte, nos queda un solo sobre Y a ver que nos sale Al final de este vídeo tendréis los horarios del canal Porque bastante gente me lo ha preguntado Tenemos a Vagon Pikachu Natu, Halfheart Un Meowth Con un Inkey de fondo Un Gascun Dustox Wall-E Pelipper Como Reverse Hollow, un Absol Genial Ya de por sí es una carta rara Y... Ole Fliva Dos Absol seguidos Uno Reverse Hollow Y el otro Hollow Si alguna vez os ha pasado esto Dejadmelo en los comentarios Porque... Yo es la primera vez que lo veo Jajajaj Ahora no sé cuál me gusta más También... Si queréis decirme cuál os gusta más La Reverse Hollow O la Hollow Bueno, aquí podéis verlas Muy bien, vamos a hacer un repaso Empezamos con el Jefazo Arceus en persona Jupa Kyure en blanco Latios Rai Shioran Dialga Gardevoir Malamar Granbull Reverse Hollow Absol Reverse Hollow Y Absol Hollow Muy bien, esto ha sido todo Si os ha gustado Agradecería mucho un like Y suscribiros si no lo estáis Porque la semana que viene Traeré la otra Legendary Collection Así que un saludo Y adiós